... Nos hemos reunido acá con el alcalde de Villa Alemana y el diputado Marcelo Chilin y el concejal de la Orra con el propósito de verificar en conjunto con los servicios de salud la factibilidad de un proyecto largamente anhelado en Villa Alemana que es la construcción de un centro de salud familiar en el sector norponiente de la ciudad y quiero decir que la voluntad de todos los servicios, la disposición a trabajar en esto vamos avanzando con un ritmo bastante acelerado para ojalá prontamente contar con la recomendación técnica de este proyecto que es una aspiración de la ciudadanía de Villa Alemana hace tanto tiempo y que además está dentro de los planes generales de reforzamiento de la salud primaria de parte del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. El sector corresponde al sector norponiente, así se le llama a esta iniciativa de la ciudad de Villa Alemana un sector bastante populoso que ha crecido mucho en los últimos años y que hace rato que demanda una infraestructura sanitaria de esta naturaleza. Nos hemos reunido con el alcalde José Sabat y con representantes de los sectores de salud y desarrollo social con el propósito de ver las cuestiones pendientes en torno a un proyecto de construcción de un centro de salud familiar en la zona norponiente. En general los detalles técnicos para obtener la conformidad técnica están resueltos, sin perjuicio de ello todavía habrá algunos exámenes del proyecto por parte de las partes involucradas y luego de resueltas todas estas interrogantes técnicas se procederá a la ejecución del mismo, debiera partir por la adquisición de un terreno. Para 30.000 habitantes están desarrollados los CESFAM de esta comuna y está definido por normas del Servicio de Salud y del Ministerio de Salud. Es un proyecto importante para la comuna y el Servicio de Salud de Viña del Mar está apoyando fuertemente el desarrollo de la APS de toda la red.